Así lucen varias calles de diversos sectores de la ciudad, perros hurgando la basura, comiendo restos de desechos en las veredas y deambulando por las calles. En Quito no existe una cifra actualizada del número de perros y gatos abandonados. El último estudio de la Universidad San Francisco del año 2018 estableció que en aquella época existía un perro por cada 46 habitantes. Según la Unidad de Bienestar Animal, cerca de 98 mil animales de compañía no tienen tutor. En octubre el cabildo censará a los animales de la calle y con el registro metropolitano de fauna urbana que se desarrollará en el 2024, podrán registrar a quienes tienen un hogar y sancionar cualquier tipo de maltrato. Esta base de datos nos va a ayudar para tener este control también de tutores irresponsables y lógicamente de agresores también. El registro será obligatorio. La Ordenanza Metropolitana sobre la Gestión Integral de Fauna Urbana establece multas para quien no realice este trámite. Las multas pueden ir desde un salario básico unificado hasta los 10 salarios básicos unificados. Las inscripciones se podrán hacer de forma digital o con ayuda de funcionarios municipales. Poco regular a todos los veterinarios, clínicas, hospitales, pet shops, guarderías, adiestramiento, albergues, criaderos, todos estos centros, todos estos establecimientos tienen que estar registrados. Al terminar el registro en el que se pedirán datos básicos del tutor y el animal, se emitirá un código QR que se deberá imprimir y colocar en la placa de identificación de perros y gatos. ¡Gracias! ¡Gracias!